¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Como veis aquí abajo en el título, hoy os voy a mostrar la Disfruta Box del mes, así que si queréis ver todas las cosas chulas que trae, ya sabéis, quedados que comenzamos. Antes de mostrar la cajita, os recuerdo que si ya la tenéis y subís una foto a las redes sociales con el hashtag Disfruta Box, vais a entrar en el sorteo de una cajita, ¿vale? Y si convencéis a dos amigas a que se suscriban a la cajita, vais a obtener una gratis para vosotras. Cualquier duda, me podéis preguntar lo que queráis, yo voy a dejar los enlaces de Disfruta Box y redes sociales en la cajita de info por si queréis más información. Y os comento también que si es la primera vez que vais a pedir la cajita, tenéis un código descuento, PETU ZAMORANO para la primera cajita. No va a ser la que os voy a mostrar hoy, cuando os suscribís por primera vez, os van a dar una caja de bienvenidas súper súper chula, ¿vale? Y recordad que cuanto más tiempo llevéis con la Disfruta Box, os van a meter regalitos en las cajitas. Así que dicho todo esto, vamos a comenzar. Aquí tengo la Disfruta Box, obviamente ya está abierta, esta vez no me he podido aguantar y he cotillado bastantes cosas. Y cuando la abrimos, vamos a encontrar un tarjetón, de este lado vienen todos los productos con su descripción y el precio. Y del otro lado viene la temática del mes y algún consejito para hacer alguna receta con alguno de los productos. Vamos a ir con la temática que ya sabéis que a mí me gusta mucho leer. Me he dejado las gafas, así que vamos a ver si leo bien o no. La temática del mes es origen y dice Como las profundas raíces de un árbol, los productos de esta edición llevan en su esencia el trabajo, la dedicación y la pasión de generaciones. Es esta Disfruta Box un viaje entre pasado y presente con lo que recordamos que el origen de las cosas y el camino recorrido es lo que les da valor y significado. Igual que esa semilla que cultivada con paciencia y esfuerzo empezó a dar unos frutos que todavía hoy seguimos disfrutando. Celebra con nosotros el origen y la evolución de las marcas que nos acompañan porque cada una tiene su propia historia que contar. Y déjanos desearte un feliz camino mientras escribes la tuya propia. Con cariño, el equipo de Disfruta Box. Bien, como muy otoñal todo, ¿no? Voy a ir metiendo la mano y voy a sacar los productos. Ya sabéis que la que a mí más me gusta es la de cosmética y maquillaje que la voy a dejar para el final. Lo primero que encontramos es esto que tiene una pinta buenísima. Son cuatro burgers de Brioche y trae sésamo. Y esto es de la marca Pierre y cuesta 2,89. Ya os contaré qué tal, pero tiene muy buena pinta. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es este limpiador de Acevi que es especial para... Es un fregazuelos que está diseñado para mascotas. ¿Cómo es esto? Pues se ve que tiene en los componentes algo que a los perritos no les molesta y les es agradable. Es cruelty free y cuesta... Dos euros con quince. Yo este nunca lo había visto. Me parece muy interesante. Luego tenemos una bebida proteica de Pascual. Esta. Que cuesta... Un euro noventa y cinco. Muy bien. Luego esto que como veis ya hemos comido uno es de la marca Helios y es fruta así enlatada. Este es de melocotón en zumo de uva y cuesta 4,75 euros. Este lo hemos puesto en la nevera y así fresquito queda muy guay. Esta es la bolsita que a mí más me gusta de cosmética. La vamos a dejar aquí para el final. Luego. No podía faltar que Disfruta Box no se endulce la semana. Así que han puesto una tableta de chocolate Nestlé extra fino. Que cuesta un euro setenta y nueve. Unas galletas de la marca Fontaneda. Son de estas tipo obleas que son muy muy finitas. Y esta es de chocolate negro y la tenéis también de chocolate con leche. Y cuesta un euro con cincuenta y seis. Como no, una mermelada de la fábrica, la vieja fábrica. Para mí es una de las mejores mermeladas. A mí me encanta el sabor de estas mermeladas. Y esta es de naranja amarga y su precio es de dos con cincuenta y nueve. Tenéis un montón de sabores. Vale, una bolsa de estas ya finicitada. Bueno. Nos encontramos dos cervezas de estas del águila sin filtrar. Son dos diferentes. Y pone que una cuesta 95 y la otra 82. Pero en realidad no sé cuál es cada una, ¿vale? Y tampoco estoy encontrando la diferencia de colores. Ah, porque esta es cero cero y esta tiene alcohol. Vale, vale, vale. Luego encontramos de Pascual Vives Soy una bebida de centeno. De cien por cien cultivo local. Y cuesta un euro con ochenta y nueve. Y luego encontramos un zumito de estos tang en sobre hace años, pero muchos años, que no bebo o no bebemos en casa este tipo de zumos. Y cuesta ochenta y tres céntimos. Dice que tiene vitaminas esenciales como la A, la B2 y vitamina C, además de ácido fólico. Y esto equivale a un litro de zumo. Ochenta y tres céntimos. Y ahora sí, vamos a ir a mi caja favorita, mi bolsita favorita, que es la de cosmética. No he mirado que toca, porque me gusta siempre descubrirlo aquí con vosotras. Y es un serum facial de la casa Skin Chemist. Dice que es de caviar verde y que cuesta veintiuno con noventa. Aporta super hidratación a la piel, dejándola con un resplandor juvenil. Y la podemos aplicar por la mañana y por la noche con la piel limpia y seca. Ya os contaré qué tal. Sabéis que a mí las cositas de cosmética me encanta probarlas. Y generalmente os doy mi opinión del producto en Instagram. Así que si no me seguís por allí, Petu Zamorano, me encontráis y podéis ver un montón de productos que voy reseñando. Bueno, ya está aquí la cajita. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Antes de despedir el vídeo, como siempre, voy a dar las gracias a María José, que es la persona de contacto. Que siempre, siempre me envía las últimas novedades de la cajita para que no os perdáis nada. Así que muchísimas gracias. Y por supuestísimo a todas vosotras que estáis del otro lado apoyándome. Os mando un beso súper grande y nos estamos viendo súper pronto en el siguiente vídeo. Adiós.